Lo que parecía algo seguro hace unos meses cuando el presidente del club Celaya, Chino Benavides, junto con uno de los socios con mayor capital de inversión en el club, Cristian Ríos, salieron a través de un podcast asegurando que el club no se movía y desmendían el cambio a Veracruz, hoy vuelve a resonar después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Neal, ha mostrado un fuerte interés en trasladar al Celaya a su estado, ofreciendo apoyo económico y logístico, en colaboración con empresarios locales encabezados por Bernardo Pasquel Méndez, quienes buscan llevar al fútbol de liga de expansión a Veracruz el próximo año. La propuesta incluye un respaldo gubernamental significativo, lo que la convierte en una oferta atractiva frente a la situación incierta del equipo celayense, algo que en otro podcast Cristian Ríos confirmó ofertas tentadoras para mudar al club a otro estado. Si es verdad, es otro tema súper interesante, que el Veracruz está sobre, sobre, o sea, está cañón las ofertas que están haciendo, porque resulta y resalta allá en Veracruz, güey, la información que tengo yo, igual ustedes tienen más información, allá están muy presionados porque regresa el fútbol, porque le metieron un dineral así absurdo al estadio, y es un proyecto así como este, es un proyecto, es un proyecto deportivo enorme que la neta para, si tú eres veracruzano, pues me emocionaría porque está muy chingón lo que están haciendo en Veracruz, sí, políticamente también hay ruido, o sea, están haciendo un proyecto para Veracruz, ustedes saben también que Veracruz siempre es bien polémico y no sé por qué todo lo que empieza en Veracruz, en fútbol termina medio raro, no se los deseamos, les deseamos que les vaya muy chingón, pero, este, esa situación a este grupo, que es un grupo muy poderoso y que tiene un proyecto muy chingón de fútbol, a quien quiere administrando, ese proyecto nos quiere a nosotros. A pesar de esto, los propietarios del equipo celayense prefieren no vender y desean mantener al club en Celaya, buscando apoyo del gobierno de Guanajuato para continuar con el proyecto, en este contexto se espera una reunión entre los dueños del equipo y la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, para definir el futuro del club. Real, Celaya no se ha vendido absolutamente a nadie, no hay nada firmado, no hay absolutamente nada, esa es la realidad, ¿ok? ¿Cuáles son los escenarios? Es muy distinto y a ver, y esta realidad yo me hago cargo, yo les voy a dar la cara y el día que sea distinta, yo voy a salir y seguramente el chino también a decir, ya no es la realidad, ya pasó otra cosa, pero esa es la realidad. El club sigue trabajando el día a día, aquí está la gente trabajando, un proyecto a largo plazo, haciendo formativas, haciendo villas, yo tengo una reunión con la gobernadora el 10 de diciembre, que ahorita también les voy a platicar que también esa reunión es importante, o sea, el club está trabajando porque la realidad del día de hoy es que Celaya está aquí en Celaya. El destino del Celaya dependerá de las negociaciones en los próximos días, ya que las ofertas de Veracruz son muy competitivas, pero las cuales los propietarios intentan encontrar respaldo empresarial y gubernamental en Guanajuato para sostener al equipo en su sede actual. Andrés Anro Hernández, Expresa TV.